El presidente de Omnium Cultural, Jody Cusart, ha defendido este sábado el 1O y ha pedido seguir reivindicándolo, pase lo que pase, nuestro límite nunca más puede ser ni la presión ni el exilio. Ha publicado un video con un breve discurso dirigido a los socios de la entidad el día en que cumple mil días de prisión por el 1O, como el expresidente de la ANC Jordi Sánchez. En su primera aparición desde que entró en la cárcel, el 16 de octubre de 2017, Cusart ha dicho textualmente que seguirá defendiendo la lucha no violenta, y la desobediencia civil para transformar la sociedad, estamos viendo qué pasa en todo el mundo. Ni la violencia institucional ni la presión secuestrarán la movilización social ni la voluntad democrática del pueblo de Cataluña, ha añadido. Va justificado por la dignidad de los mil heridos del 1 de octubre, por los más de 2.500 represaliados, y porque esta es la voluntad del conjunto de la sociedad catalana, lo volveremos a hacer. Ha explicado que uno de sus aprendizajes de mil días encarcelado es que hay que trabajar por una cultura que tiene que ser valiente y transgresora, y también ha dicho que lleva mil días de prisión por ser el presidente de Omnium. Uno de mis objetivos ha sido mantener la serenidad, y la determinación para salir de la prisión como presidente de la entidad. Por no ceder al chantaje del Estado, ha dicho, y ha advertido de que el Estado español no decidirá nunca quién es el presidente de Omnium Cultural, porque ni Franco pudo acabar con Omnium. ¡Gracias!